Al fijar la Cámara de Diputados, el porcentaje que no puede ser más, menos del 3%, el ajuste que deba de tener la gasolina o los combustibles, eso genera el anuncio que el propio Secretario de Hacienda hizo de que este año ya no podrá haber más aumento a los combustibles, precisamente por ese tope.